Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido de esta semana es uno de esos populares trotamundos. Un hombre que vistió 11 camisetas diferentes en el fútbol colombiano y con todas marcó grandes goles. Nos referimos a Milton Rodríguez, quien cumplió esta semana 44 años. Comenzamos. Milton Rodríguez tenía un hambre voraz de gol. Era un experto en el área, un experto en los penales y un experto en los tiros libres. Justamente a través de la pelota quieta fue que lució su precisión el 21 de febrero de 1999, clavando el balón en el ángulo desde un costado frente a Tolima cuando jugaba para Santa Fe. A sus 36 años, Rodríguez seguía rompiendo redes, mostrando las mismas ganas y la misma calidad. Y así lo demostró el 5 de mayo de 2012, cuando le convirtió a Secaldas jugando para Huila, eliminando al defensor con un globito y superando al Neko Martínez con una potente volea. Los tiros libres de Milton Rodríguez tenían la combinación perfecta entre potencia y precisión. Era tanta la velocidad que les imprimía que no le daba tiempo a los arqueros para detenerlos. De esa manera le marcó a Bucaramanga con América de Cali el 12 de mayo de 2007, mandando el balón a guardar con un excelso disparo que dejó sin reacción a Luis Barba. Rodríguez siempre tenía en la mente el gol, y por ello no dudaba en rematar si veía la oportunidad, como lo hizo el 24 de agosto de 2008, con la camiseta de Millonarios. Ese día el goleador se encontraba en una banda, pero puso el ojo en el arco de Pereira y envió el balón al fondo de la red con un magnífico remate colocado, inatajable para René Guido. Si Milton Rodríguez se disponía a cobrar un tiro libre, encendía todas las alarmas, sin importar la distancia. Ya que no le molestaba disparar desde lejos. Prueba de ello fue el tanto que le marcó a Nacional con Deportivo Cali el 1 de marzo de 2008, rompiéndole el arco a David Ospina con un maravilloso bombazo. ¡Sigue! ¡Lentro a esa pelota! ¡Mildon! ¡Boloso! 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 ¡El Deportivo Cali! Es momento de despedirnos. Espero que les haya gustado. Y les pregunto, ¿qué equipo necesita en este momento un delantero como Milton Rodríguez? Escríbanlo en los comentarios. No olviden seguir todas las recomendaciones, suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del top. ¡Chao, chao! ¿Cómo se hace? ¡Chao, chao! Gracias.